Miguel estás sin volumen tienes que activar el micrófono muchas gracias gracias por la oportunidad de permitirnos presentar los resultados de este trabajo como bien ha dicho Margarita todas las instituciones que participamos del proyecto y otras instituciones que se involucraron posteriormente seguimos del mismo proceso un proceso bastante similar de desarrollo de herramientas en este caso yo les voy a presentar el caso de la Universidad de Cuenca les voy a explicar más o menos qué es lo que hicimos nosotros en la Universidad de Cuenca algo muy importante que durante, no sé si están viendo mi pantalla si perfectamente hola muy bien yo no la estoy viendo no sé qué sucederíamos me disculpan por favor compartí la pantalla pero me sale algo diferente a ver me disculpan veamos ¿le están viendo ahí? sí tienes que activar la modo presentación solo sí tengo algún problema cuando paso ahí está ¿verdad? ahí sí perfecto ya muchas gracias sí es algo que realmente nos dimos tuvimos mayor conciencia durante el proceso es la importancia que tiene el contexto de cada una de las universidades personalmente no es cierto al inicio pensaba ah bueno vamos a adaptar una herramienta de consejería académica tenemos ya la inspiración en otras universidades que lo han realizado entonces pues eso va a ser fácil no es cierto desde el punto de vista técnica técnico va a ser adaptarse a estas visualizaciones pero en realidad es totalmente diferente el contexto en que nos enfrentamos cada una de las universidades tuvo un gran impacto pienso yo en el proyecto especialmente nosotros no es cierto donde nuestro contexto es diferente al contexto de otras universidades que participamos porque realmente esta variedad de contexto ha enriquecido pienso yo los resultados que hemos obtenido en el proyecto bueno nosotros al igual que lo hizo el SPOR no es cierto una vez aplicado la dimensión institucional del primer ULALA identificamos la necesidad de una herramienta no es cierto de soporte de los procesos de consejería académica pero ¿cuál es la realidad de la Universidad de Cuenca? no es cierto que no existen procesos de consejería estudiantil definidos en la universidad la diferencia por ejemplo es porque ya vienen trabajando más de 8 años con estos procesos adicionalmente a esto además de no tener experiencia en el proceso al cual queríamos colaborar no es cierto no existe experiencia con este tipo de herramientas de analíticas de aprendizaje inicialmente teníamos conversaciones hablábamos de herramientas de analíticas de aprendizaje hablábamos de herramientas que nos van a permitir visualizar la información para la toma de decisiones y algunas personas decían ah pero bueno ya tenemos sistemas que nos presentan excelentes reportes pero eran reportes labulares en diferentes sistemas y no permitían tener una visión global de la información que se requería no existen analíticas de herramientas de aprendizaje en la universidad esto ha venido cambiando en el transcurso de este tiempo cada vez más hay nuevos proyectos que brindan soluciones a través de la analítica de aprendizaje no es cierto y este desconocimiento que entonces teníamos nos dificultaba más conocer las funcionalidades que podríamos implementar una herramienta de este tipo bueno Margarita ya ha explicado un poco el proceso no es cierto aquí yo simplemente voy a recalcar más las diferencias que tuvimos con el proceso que explicó Margarita nosotros también no es cierto dentro del proceso identificamos tuvimos que realizar una identificación temprana de stakeholders esto ya lo hicimos durante la etapa de ejecución de la dimisión institucional no es cierto donde que nosotros ya identificamos los principales actores con los que íbamos a trabajar decano subdecano y íbamos a trabajar con la dirección de tecnologías de información esto fue muy importante para nosotros porque cuando hacíamos por ejemplo el requerimiento el hecho de contar ya con interesados con stakeholders involucrados al departamento de tecnologías de información de cierta manera mientras hacíamos levantamiento de requerimientos nos permitía validar si íbamos o no tener los datos disponibles para la información que querían ver los interesados desde el punto de vista académico también participaron activamente estudiantes e investigadores algo muy importante no es cierto como les había comentado en nuestro contexto nosotros no teníamos conocimiento previo de las analíticas de aprendizaje cómo se verían cuál sería el resultado es algo muy valioso para nosotros poder contar con instrumentos de soporte en este caso de los instrumentos de soporte con los que contamos son las versiones betas que ya primero había en la Politécnica perdón en la Universidad Católica de la UNA la UAH ya había generado hasta esa época una versión inicial un prototipo inicial de cuál serían sus visualizaciones la SPOR también había con su experiencia generado unas visualizaciones había definido ya un proceso para el levantamiento de requerimientos proceso que lo explicó Margarita en el cual se utilizaron una presentación de PowerPoint presentaron diferentes alternativas de visualizaciones entonces nosotros nos venimos de todo eso ¿para qué? para dar ya una visión clara de qué es lo que esperamos de qué es lo que los stakeholders podrían esperar de este tipo o sea para pasar de imaginarnos de un reporte tabular a qué es lo que realmente podemos hacer qué tipo de visualizaciones podemos hacer con analíticas de aprendizaje entonces bueno durante la obtención de requerimientos ya nos planteamos la pregunta que queríamos responder ¿no es cierto? qué es lo que esperaríamos de un consejo una herramienta de consejería académica ¿no es cierto? qué información se debería visualizar ¿no es cierto? pero debido a nuestro contexto nosotros analizamos diferentes técnicas de obtención de requerimientos ¿no es cierto? habíamos pensado en observación en cuestionarios en grupos focales pero a la final nos decatamos ¿no es cierto? por lo que es la utilización de trabajos previos ¿no es cierto? unas entrevistas y grupos focales ¿por qué no observaciones? porque bueno la observación se basa en observar un proceso ya existente y nosotros no teníamos esos procesos implementados ¿por qué no cuestionarios? porque a veces los cuestionarios podían ser demasiado cerrados ¿no es cierto? de tal manera que las personas que no tenían conocimiento de consejera académica de herramientas de analítica de aprendizaje a lo mejor no tenían conocimiento suficiente para responder esos cuestionarios cerrados o igual un cuestionario abierto ¿no es cierto? debido a esa falta de experiencia tanto en el proceso como en la tecnología iba a ser más difícil nosotros lo que hicimos es grupos focales de entrevistas ¿no es cierto? y sustentarnos muchísimo en utilizar los trabajos previos realizados por el resto de padres durante el proceso de obtención de requerimientos ¿no es cierto? igual utilizamos esta metodología esos procesos esa presentación incluso por el que les presentó Margarita utilizamos en nuestras etapas iniciales de requerimientos utilizamos capturas de los prototipos de la UAH ¿no es cierto? de los prototipos de la UANA para que las personas para que los interesados vayan viendo cómo luciría un dashboard de visualización un dashboard para la consejería académica y también para mostrarles qué tan diferentes alternativas tenemos para mostrar información qué tipo de información son nuestras igual ¿no es cierto? esas presentaciones que mostró Margarita hace rato nosotros decíamos miren esto es lo que hace el SPOL esto es lo que hace la UAH a ustedes como directores de carrera como decanos como subdecanos les interesa la información si nos interesa o no nos interesa por diferentes por diferentes motivos ¿no es cierto? entonces nosotros íbamos validando esa información por ejemplo con respecto a la carga de trabajo nosotros recién empezábamos a trabajar con aspectos relacionados a analítica de aprendizaje entonces nuestra carga de trabajo como van a ver más adelante la forma de visualizar la carga de trabajo es diferente a lo que por ejemplo lo hace el SPOL o el Watch lo importante de esto es que nosotros ya iniciábamos un proceso en donde esas herramientas que se habían identificado previamente van a ser adaptadas de acuerdo a las necesidades específicas de cada institución son unos ejemplos de algunos requisitos de información que levantamos ¿no es cierto? para nosotros era importante o para los decanos directores de carrera que iban a jugar el rol de consejeros académicos era importante tener siempre presente la malla curricular es decir la planificación académica que va a tener un estudiante de carrera eso es lo primero que nos pidieron a diferencia de que otras universidades que tenían otras necesidades ¿no es cierto? esos son nuevamente ejemplos se quería trabajar analizar la carga de trabajo se debería se quería hacer una comparación del rendimiento académico de los estudiantes con otros con otro grupo de estudiantes y en este caso por ejemplo decidimos que la comparación únicamente sería con los compañeros de aula el rendimiento académico de los estudiantes se va a comparar únicamente con los estudiantes que tomaron esa asignatura en la misma aula en el mismo grupo y no con estudiantes de la misma corte o de la misma facultad simplemente porque para nosotros era más importante eso adicionalmente además de requerimientos de información se levantaron requerimientos de interacción ¿no es cierto? ¿cómo reaccionarían esas visualizaciones ante las acciones del consejero? ¿qué es lo que pasa cuando hace un clic? ¿qué es lo que pasa cuando se coloca sobre una asignatura? ¿sí? con respecto a los prototipos no es cierto tenemos varias alternativas para utilizar para definir nuestros prototipos no es cierto utilizamos los prototipos reutilizando lo que había hecho la SPOL pero a la final nos decidimos también para allá cuando creamos nuestro propio prototipo de baja fidelidad utilizar una herramienta o una aplicación en este caso optamos por PIN esta es una de las versiones iniciales que nosotros generamos de nuestro prototipo ¿sí? ya más o menos se acercaba a la realidad de cómo nosotros queríamos queríamos representar la información o cómo era más útil para los consejeros académicos que esa administración sea presentada seguimos procesos de validación ¿no es cierto? que ya explicó Margarita y a la final nosotros con un prototipo nos quedamos con esta versión ¿no es cierto? donde que varios en varios grupos focales con estudiantes y con docentes lo fuimos refinados por ejemplo nuestro objetivo era presentar una visión general del estado del estudiante del estado de la situación académica del estudiante a través de una visualización inicialmente habíamos optado en la parte inferior de cada asignatura a colocar diferentes barras con diferentes colores para indicar si la asignatura actual se encuentra aprobada reprobada en ejecución y si ustedes se fijan habíamos identificado ¿no es cierto? esta forma de representar durante las pruebas durante las validaciones nos dimos cuenta que esa forma de representar no permitía ver de una forma clara y rápida la situación de un estudiante por lo tanto el principal cambio que se realizó en la versión final es que ya la barra completa en la parte inferior iba a tener un color que representaba verde si el estudiante ya aprobó la asignatura rojo si la última vez que tomó la asignatura la perdió naranja si está cursando etcétera igual fíjense la forma en la que nosotros representamos la carga de trabajo por ejemplo es diferente a la SPOR ¿no es cierto? ¿por qué? porque en nuestro caso los consejeros académicos querían ver no solamente la parte estática de la planificación sino cómo el estudiante había ido tomando cada asignatura en cada periodo académico aquí por ejemplo cada cuadrito representa cuántas asignaturas tomó en cada periodo académico y en el interior del cuadrito está un 1 significa que es el primer intento si está en 2 si está en 2 si está en verde significa que en ese periodo aprobó esa asignatura si está en rojo significa que en ese periodo académico la perdió por ejemplo aquí tenemos que en febrero de 2021 ¿no es cierto? en febrero de 2018 por ejemplo el estudiante tomó una asignatura en segunda en segunda matrícula y la perdió entonces este es más o menos un resumen del proceso que seguimos nosotros cómo lo adaptamos a nuestras necesidades igual como le explicó Margarita tuvimos en consideración otros aspectos ahora no sé si qué tiempo tengo disponible por favor Cristian quisiera a lo mejor mostrar el resultado final de la herramienta sí yo creo que podrían mostrar te pongo unos minutos para no alargar mucho pero creo que esto es súper importante para los asistentes y creo que están ahí hay varias preguntas bien interesantes así que nos gustaría poder responder a esas preguntas también adelante Miguel Ángel listo muchas gracias a ver no sé si se está viendo en este momento la pantalla sí se está viendo la herramienta si ustedes se fijan nosotros en este caso nuestras condiciones nos permitían no es cierto definir colores formas de presentar la diferencia de Margarita del SPOL donde que ya la gente las personas durante años habían venido trabajando ya con herramienta previa ya se identificaron claramente qué significaba cada color qué significaba cada representación para ellos en este caso fue más limitante el hecho de poder utilizar diferentes colores diferentes formas de distribución para nosotros en este caso como era una herramienta que por primera vez se iba a utilizar que por primera vez estaba diseñando un tipo de herramientas para nosotros en este caso fue más fácil obtuvimos mayor flexibilidad para alterar ciertas cosas entonces ustedes como pueden ver esta es la aplicación en línea que están utilizando ya los consejeros académicos de la universidad se parece muchísimo a lo que nosotros hicimos en el prototipo utilizando Figma que es donde incluso se pueden representar las interacciones entonces esta es nuestra herramienta no es cierto en la parte superior tenemos la planificación curricular del estudiante lo que va a seguir durante toda la carrera en la parte inferior tenemos el historial de cómo el estudiante o cada estudiante ha venido ejecutando su plan de carrera es importante indicar no es cierto que toda visualización tiene que presentar información que cumpla con las o que satisfaga las deseas de información de unos estejo del específico en este caso estas visualizaciones son orientadas a un trabajo conjunto consejero académico y un estudiante es por eso que aquí se visualiza información únicamente relacionada a un estudiante bueno en la parte superior tenemos la parte estática la planificación en la parte inferior tenemos cómo el estudiante ha venido ejecutando cada uno de sus periodos académicos algo muy importante no es cierto es en este caso las interacciones si ustedes se fijan cada vez que yo me posiciono en un elemento en la parte inferior en la parte superior se activa la asignatura correspondiente cada cuadrito en la parte inferior representa una asignatura por lo tanto en la parte inferior yo tengo una idea más clara de a qué asignatura se trata por ejemplo aquí yo puedo saber que la asignatura que aprobó en segunda matrícula en marzo del 2015 es la asignatura cálculo diferencial e igual si yo me coloco en la parte superior yo puedo saber por ejemplo que cálculo diferencial cursó la primera vez en septiembre del 2014 donde perdió y cursó por segunda vez en marzo del 2015 donde aprobó entonces esta es la herramienta ¿no es cierto? provee diferentes perspectivas los diferentes puntos de vista de la información académica de un estudiante ¿no es cierto? y el objetivo es soportar la toma de decisiones del estudiante nosotros utilizamos herramienta únicamente para aconsejar desde el punto de vista académico cuáles son sus alternativas pero el estudiante ya con evidencia propia de cómo ha sido su rendimiento puede tomar mejores decisiones por ejemplo este estudiante típico que yo siempre utilizo para las demostraciones aquí podemos ver fíjense que este estudiante ya tiene aprobadas asignaturas del último ciclo pero tiene asignaturas pendientes que están en amarillo que van a retrasar la finalización de su carrera este estudiante para terminar la carrera necesita al menos dos años más a pesar de que ya ha tomado asignaturas de primer ciclo dos años más ¿por qué? porque ecuaciones diferenciales ¿no es cierto? aún no lo ha tomado ya va a tomar por esa ocasión ecuaciones diferenciales desde el quinto de matemáticas aplicadas matemáticas aplicadas desde el quinto de sistemas lineales cada asignatura se abre una vez al año y lo peor si nosotros hacemos un análisis más profundo de la información académica del estudiante podemos ver que el estudiante no es fuerte ¿no es cierto? en el área relacionada a las matemáticas por ejemplo ha hecho segunda matrícula en cálculo diferencial ha hecho segunda matrícula en estructuras de datos y análisis va a tercera matrícula en ecuaciones diferenciales ha hecho segunda matrícula en probabilidades estadísticas ha hecho segunda matrícula en cálculo en varias variables demuestra que el estudiante no es fuerte en las matemáticas con esta información nosotros tenemos fundamentos para decirle a la gente mira las matemáticas no es tu fortaleza no dejes esas materias relacionadas a las matemáticas para el último ¿por qué? porque fíjense esta asignatura la primera vez que tomó tomó en marzo del 2016 la segunda vez que tomó tomó en marzo del 2019 en septiembre del 2019 más de tres años esos tres años el estudiante con respecto al área de matemáticas perdió conocimiento se olvidó de sus conocimientos perdió destrezas perdió habilidades para las matemáticas y ahora tendrá mayores dificultades en cursarse eso quisiera explicarles más pero bueno espero que esta presentación les haya ilustrado un poco el proceso el resultado que tenemos y cómo se aplica este tipo de herramientas acá por último en esta gráfica tenemos el rendimiento académico por cada periodo académico del estudiante donde podemos ver que el estudiante más o menos se ha mantenido sobre el promedio de sus compañeros de aula pero algo curioso que se puede ver es que justo en los periodos donde toma asignaturas relacionadas a las matemáticas baja el rendimiento comparado con sus compañeros muchas gracias cualquier pregunta por favor bienvenidos muchas gracias Miguel Ángel muy interesante creo que están generando se están generando bastantes preguntas por parte de los participantes que están generando